¿Tú eres verde? No sé Bye Me han matado, me han matado ya ¡Mátalo! ¡Objetivo eliminado! ¡Cambiante! Uno me ha muerto, uno me ha matado pero me ha matado otro porque me cogí al cajito ¡Ahhh! ¡Ahhh! No hay que averiguar Hay que averiguar donde estamos Tira, ya puse Ahí se le da bien, ¿eh? Ahí se le da bien en las chotas, ¿eh? ¿Por qué poco? Voy a tirar dos ahí abajo ¡Chao! Pero bueno, ¿tú qué es? ¡Contacto! ¡Los mientes! No puedo ir a ese cabra No puedo ir a cenar agora Alltill a Sabaldri, ¿eh? ¡Que logre! ¿Chao cruzado? ¡Chao cruzado! ¡Ahhh! Estoy aquí, estoy aquí por aquí Estoy aquí por de atrás Soy el más malo del mundo, tío No, hombre, que estás practicada, Adrián Moverte, tú no vas a ver lo que hacen los otros Muévete y ve a por ellos Mira los puntos rojos en el mapa, vamos ganando Mira los puntos rojos Y ya está Tengo uno por aquí arriba Están por ahí, tío Ah, he matado uno, pero me ha matado Ahí uno en la casa, ¿eh? En la casa En la casa, ¿eh? ¿Cómo por eso? Ah, me han dado a mí también Sí, para granada, ¿eh? Sí, sí, me ha matado desde dentro de la casa Venga, vamos para allá Vamos, vamos, chavales No, hombre, pero no, chille Toma Que sí, pero que te venga Ahí, perdón Perdón, perdón Ahí, vámonos Vale, me ha matado, tío, otra vez Derecho Por el flanco izquierdo A ver, mapa lo que hay que mirar Queda un minuto Venga, tenemos que ganar Chavales No, 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 no Qué nombre Salí así de la casa Ahí lo han matado, creo ¿Tú qué? Cuidado, cuidado Ah, no, no Nadie, nadie, ¿lo veis? Me ha matado, tío 5, 4, 3, 2, 1, 0 Granada Venga, ¿dónde está? Por aquí, por aquí Matándome Vámonos a la casa Vamos, vamos Bien, bien Buena, buena, Adri Madre mía Estupendo Ahí, Vegetto Bueno, chicas y chicas Aquí hay una partidita Aquí en cooperativo Aquí lo vamos a ir dejando Un saludito para todos Bye A ver, ¿cuánto grabo? Últimos 15 minutos A ver, ¿o qué? No, entra, no, entra Lo estoy fumando Últimos 15 Últimos 15 No, 30 es mucho No, hombre Lo máximo no 15 Si los últimos 5 minutos A los suyos Claro, uno cortito Chuca, chuca